yo bueno agradeceros a bueno al club que haya propuesto la iniciativa esta que para nosotros bueno pues es una manera muy bonita de poneros tener un poco más cerca y a vosotros de que queráis participar y para nosotros la verdad que bueno alguna vez lo comento con juan y con compañeros que al final también es un orgullo poder al final compartir este tipo de charlas con vosotros y al final pues contaros un poco todo lo que es el trabajo diario bueno un poco las anécdotas un poco todo lo que todo lo que queráis conocer que para nosotros al final está esta cercanía con todos vosotros nos gusta y bueno pues al final ojalá podamos seguir teniéndola Miguel lo apuntaba Álvaro en la presentación las dos asistencias en el playoff de ascenso con el Huelva si me gustaría que nos pudieras contar pues si tuviste claro ese pase Hugo Fraile Jason en el 1-0 en la ida en el Fernando Torres el córner allí en Huelva para el cabezazo de Juanma que cuéntanos la intrahistoria qué ilusión te hizo más y la asistencia de ese primer gol del segundo cuéntanos qué viviste cómo fue bueno a ver primero en el partido de ida bueno yo creo que era un partido muy cerrado bueno como ya os acordaréis la primera parte fue un partido muy cerrado y sí que es verdad que a raíz un poco pues bueno de esa acción al final yo creo es un centro pasado si no recuerdo mal que bueno la llego a controlar la pongo bueno ve a Hugo ahí que está para rematar la intento poner lo mejor posible y bueno es verdad que pues mira con el acierto un poco de todos pues podemos lograr ese 1-0 que yo creo que fue un flexión en la eliminatoria en el partido obviamente pero en la eliminatoria porque al final se abrió todo mucho más y luego pudimos lograr los otros dos goles que prácticamente sentenciaron la eliminatoria a pesar de que faltaban 90 minutos pero sí que es verdad que que fue un gol importante porque un poco abrió un poco el partido y por tanto pudimos luego pues más o menos sentenciar un poco la eliminatoria y del tema de de allí de la vuelta la sensación que me has preguntado yo creo que fue más de alivio porque al final obviamente todos teníamos mucha adrenalina de sabíamos que podíamos hacer historia en un partido tan importante para todos para vosotros para nosotros para todos para el club y bueno yo creo que pues al final se generó mucha tensión durante la semana íbamos a un campo que sabíamos que iba a estar iba a ser una caldera al final era normal y bueno al final yo creo que el equipo inició muy bien el partido pero pero bueno ese gol que prácticamente eran antes del descanso si no recuerdo mal 45-46 pues yo creo que según salió y vi que iba Juanma la verdad que a Juanma pongas lo que le pongas ya le conocéis como es y cuando vi la verdad que cuando vi entrar el balón encima desde el córner cuando vi entrar el balón en la portería la verdad que la sensación de alivio de no sé no sé tampoco sabría expresar los sentimientos pero la verdad que hasta un escalofrío al final porque cuando iba a celebrarlo la verdad que fue un alivio que todos éramos conscientes de que un gol muy importante para la eliminatoria y que prácticamente sentenciaba sentenciaba el ascenso como estáis viviendo ver los campos vacíos crees que es un hándicap o os puede beneficiar el ir a cádiz o por ejemplo sin gente que no sea tan no sé la sensación es rara obviamente al final para todos pues nadie está acostumbrado a jugar de esta manera pero pero al final que para nosotros nos favorezca no lo creo yo creo que al final nosotros en casa con con vuestro apoyo éramos un equipo al final pues que yo creo que hacíamos una comunión importante y que sacamos muchísimos partidos y hemos sacado muchísimos puntos tanto esta temporada como la anterior y que creo que al final pues es un hándicap a nosotros jugar todos los partidos sin público y tampoco creo que nos beneficie a su vez como tú dices ir a cádiz y que no haya gente pues bueno pero también creo que el equipo en escenarios de zaragoza de almería de campos que aprietan yo creo que el equipo se comportaba era muy sólido y tampoco le perjudicaba todo eso entonces obviamente nadie queremos jugar así queremos que estéis todos en el campo que volvamos al fútbol real de que todos hemos vivido pero tampoco pienso que nos haya beneficiado todo esto porque primero creo que con vosotros éramos mucho más fiables en casa y mucho más fuertes como los datos lo decían a pesar de haber ganado estos dos partidos hola buenos días quería no sé saber un poquito qué pensáis vosotros de hasta dónde podéis llegar esta temporada si ganando dos o tres partidos ahora os podéis reenganchar a optar al playoff o estáis solamente a manteneros en la categoría qué pensáis en el equipo mira yo soy de los que pienso que al final ahora mismo pensar más allá del Oviedo de verdad creo que sería un error porque al final encima estamos jugando dos partidos cada semana estar o sea si ya no miramos ni a Extremadura miramos a Oviedo porque al final jugamos cada dos días no tenemos prácticamente tiempo de preparar los partidos porque obviamente son dos días recuperación partido recuperación partido prepartido entonces al final creo que mirar a faltando cuál es el objetivo final tenemos que tenerlo claro creo que son los 50 puntos creo que la salvación y lograr lo antes posible a partir de ahí obviamente intentar cada partido para sacar la victoria para quedar más arriba posible pero creo que que mirar a 19 de julio que es el final de la temporada me parece un error y creo que sería equivocarnos por tanto de verdad creo que lo más importante es ir a Oviedo sacar sumar intentar lograr los tres puntos para así tener lo antes posible esa salvación que todos deseamos y creo que es el objetivo de este año y a partir de ahí afrontar los partidos como lo hemos hecho siempre intentar ganar los partidos y a partir de ahí a ver cuánto más arriba podemos quedar pues mejor pero decir playoff salvación me parece un error sinceramente y ahora mí que yo te quería preguntar qué sentiste cuando dijeron que iba a volver la liga y los entrenamientos presenciales en el campo y tú qué tal de honor la capitana todo bien sí que pues bueno yo creo como a para todos al final todos queríamos volver todos queríamos ver cuanto antes pero sobre todo porque hemos vivido una situación pues trágica al final pues con con todo con todo lo que nos ha sucedido hemos sufrido todos muchos en casa ya no dejó no jugar a fútbol sino de todo lo que haya pasado a nivel iba a decir a nivel de aquí no a nivel de todo el mundo no entonces lo primero queríamos volver porque si volvíamos se quería decir que todo se estaba arreglando todo se estaba volviendo a esa normalidad y que iban a reducirse pues todo este toda esta pandemia que que hemos sufrido mucho todos y que al final yo creo que cada vez estamos más cerca de esta de esa nueva normalidad que bueno que todos queríamos y ver a la gente los campos y bueno que al final todo ya haya pasado y del tema de volver pues como te he dicho pues alivio querer volver querer volver a la rutina jugar entrenar pues bueno yo creo que la verdad que la sensación pues será cada vez a ver cuando podemos volver que eso quiere decir que todo está mucho mejor y eso y al final pues poco dando pasos poco a poco para para como os digo acabar la temporada con afición sin afición todavía no se sabe nada pero ir volviendo poco a poco a esa normalidad de antes que todo una pregunta sobre un compañero iván salvador era simplemente si nos podías decir un poco cómo cómo se encuentra y si queréis que va a llegar a jugar algún partido esta temporada estaba si es como estaba anímicamente está está bien que eso es lo que queremos que al final dentro de las lesiones y eso al final todo lo que nos puedan aportar todo el mundo con buen ambiente y con todo pues al final todo suma y ojalá lo podamos tenerlo cuanto antes que al final es un juego importante también para nosotros tengo 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 por aquí una pregunta a mí que de alguien no sé si puedes imaginar quién es que que dice que les hables de alguna jugada de de la pocha o no sé que hay muchas partidas mí que él es uno de los que de los que no pierde mucho por lo que me cuentan pero pero creo que hay una jugada especial en el equipo como esas curiosidades por si les puedes contar a ellos en los viajes en autobús al final igual hasta la conocen porque yo creo que es a nivel yo creo que al final es una jugada que tiene un nombre que es la marreros no sé si habéis jugado a la pocha y es bueno al final tiene el nombre de juanma pues por porque 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 al final juanma la hace casi siempre y bueno es salir con una con una carta por abajo y bueno para que para que salga la baza otro que que no la ha pedido y bueno no sé quién habrá hecho esa pregunta pero pero sí la jugada se llama la marreros incluso si te metes en wilkipedia creo que así que así que la podéis ver ahí y ahí está bien explicada lo que realmente es pero si la tiene su nombre porque porque la hace mucho leonardo hoy te veo muy callada para lo que eres tú eso te voy a decir cuando te he visto aquí he dicho qué miedo me da con todas las preguntas que hace no bueno yo también te quiero preguntar qué sensación tenías al estar entrenando en casa y no poder ver a tus compañeros verlos por la pantalla y hacerlo todo desde casa pues raro raro todo porque al final pues él no al final yo creo que ya el fútbol el jugar competir pero luego es el día a día con los compañeros entrenando todo todo luego encima encendías la tele y veías todas las noticias que había pues la verdad que fueron días malos ya no sólo para nosotros sino para todo el mundo y que al final pues por suerte han podido pasar y bueno pues ahora ya pues más contentos pero es verdad que las sensaciones de entrenar en casa luego uno pues tiene más espacio otro no bueno es verdad que tanto José Lu como Juan se acoplaron muy bien a lo que tenía cada uno porque uno tiene una terraza otro tiene una habitación y entonces en función a lo que tenía cada uno pues te mandaba una serie de ejercicios y la verdad que pues hemos podido llegar de la mejor manera pues gracias a un gran trabajo que han hecho por parte de ellos ¿Has notado mucha diferencia en los equipos desde segunda B a segunda? Sí yo creo que hay diferencia ¿no? al final fútbol es fútbol pero creo que al final se ve una categoría mucho más profesional la gente pues físicamente al final yo creo que está un pasito por encima bueno al final obviamente también en segunda B hay muchas diferencias de unos equipos a otros creo que hay equipos muy profesionales y otros que no son tanto entonces al final creo que hay mucha diversidad en el tema de segunda B pero sí que es verdad que en segunda división pues al final todos los equipos son muy fuertes cualquiera te puede ganar en tu casa, afuera y obviamente pues la velocidad también bueno yo creo que sí que hay diferencia como la verdad de segunda a primera las categorías están por algo pero obviamente también creo que en la segunda división B es muy competitiva y hay grandes equipos te estás contando que tu primer año fue complicado sí fue complicado pero bueno muscularmente pues al final después de tanto tiempo de una lesión como os digo no fue nada grave simplemente que no tuve un buen diagnóstico y no sabían lo que tenía entonces al final pues muscularmente vas perdiendo y es verdad que vengo aquí y tengo alguna rotura de cuadrices que tampoco me da problemas y bueno al final te metes en una rutina complicada y la verdad que ese primer año el segundo fue algo mejor pero también fueron con algunos problemas del tema de cuadrices y es verdad que desde el año pasado pues las sensaciones fueron mejores y la verdad que muy bien y del tema de Rubén Anuario que has comentado pues bueno al final ahora ya como sabéis es nuestro delegado una persona la verdad que increíble que tengo muy buena relación con ella y bueno venía a un equipo en el cual era el capitán bueno al final ya sabéis la trayectoria de Rubén y el rendimiento tanto deportivo y que era una situación complicada a nivel deportivo sabía que estaba él también como jugador pero bueno al final veníamos a competir y la verdad que como compañero y sobre todo como persona pues solo tengo palabras muy buenas de él además antes de que pensabas principalmente en el partido del Oviedo como lo planteáis como a falta de dos días para que llegue ellos acaban de ganar al Sporting que es su rival franquicia por así decirlo como esperáis ese partido hombre complicado seguro al final del Oviedo todos somos conscientes de que es un equipo hecho para estar arriba y todo al final pues son cruz históricos sabemos que bueno al final lo que te he dicho están hechos para subir a primera división y que va a ser un partido complicadísimo obviamente nosotros pues al final con nuestras armas como lo hemos hecho siempre creo que el equipo es sólido viene de una visita que fuimos a Vallecas y hizo un gran partido a pesar del resultado y bueno yo creo que el equipo está capacitado para ir allí y competir muy bien y sacar el partido entonces con nuestras armas como siempre he dicho pues creo que somos un equipo difícil de batir y creo que el equipo lo afronta en muy buenas condiciones y estamos convencidos de que vamos a realizar un buen partido Aunque antes dijiste que solo estáis mirando partido a partido ¿tenéis alguna fecha marcada? es decir, aquí en esta semana, aquí, en esta jornada tenemos que estar ya salvados No Raúl, pero te voy a decir por qué porque creo que al final si decimos no, para el X de Julio tengo que estar salvado y si no lo consigues creo que al final es una decepción entonces al final o si lo consigues antes o sea, se puede relajar y no queremos eso al final queremos cuanto antes lograr esas victorias esas dos victorias que necesita el equipo para lograr esa salvación entre comillas y a partir de ahí afrontar los partidos y como te he dicho que intentar ir subiendo puestos cada vez que se juega un partido y a ver hasta dónde llegamos entonces ponernos fechas si te he dicho que no me quería poner fecha al final no me quiero poner fecha de que tengo que estar salvado a X fecha porque si lo logro no quiero que el equipo se relaje ni si no lo logro quiero que sea una decepción entonces lograrlo lo antes posible ojalá sea esta semana antes que el 19 de Julio pero obviamente ir partido a partido y lograrlo lo antes posible y luego ir afrontando los partidos para quedarlo lo más arriba posible ¿Tienes algún jugador referencia del que te hayas fijado de pequeño o incluso ahora? En mi puesto no yo desde pequeño me ha gustado siempre Patrick Kluiver que juega en Barcelona pero no tengo nada que ver con él entonces en mi puesto la verdad que no he tenido tampoco haber vivido grandes jugadores pero no he tenido una referencia como tal es verdad que de pequeño me encantaba Kluiver en este caso pero más por porque me gustaba que por referencia de jugar en mi puesto etcétera Y yo tengo una última pregunta a nivel futbolístico ¿tienes algún sueño? ¿alguna cosa que quieras cumplir? No sé ¿ganar la Champions? La Champions ¡Uf! Hombre un sueño el sueño lo tenía que era subir a segunda división con este club lo hemos cumplido y pues ojalá podamos tener algún otro acceso pero obviamente la Champions sé que no la voy a ganar entonces pues hombre un sueño pues subir a primera división con el Fue Labrada pues sería un sueño para mí sé que es muy complicado pero bueno lo haremos todo posible ya no este año sino durante durante muchos años para intentar lograr ese objetivo obviamente sabemos que es complicado pero bueno al final también pensamos cuando vinimos aquí que iba a ser complicado subir a segunda división y aquí estamos por tanto trabajaremos para como te digo hacer las cosas lo mejor posible y bueno pues pues ojalá se pudiera cumplir algo así ¿no? ¡Gracias!